Sentirte tan distante, que cuando me miras ya no es como antes Como cuando no entiendes uno a apreciarte, quise entenderte y terminaste por marcharte Busco un lugar donde pueda encontrarte, donde pueda verte y no sea en mi mente Poder volver a hablar y que no sea cortante Quiero sentirte sin mirar hacia otra parte Me he quedado atrás y tú has tirado pa'lante Ahora me siento solo rodeado de gente Sé que fui un caso al intentarlo hacer bien Pero si vieron tarta y no pillé mi parte Te la llevé porque ponía tu nombre No me la comí, aunque tuviese hambre de tanto aguantar Acabé hecho un hombre, pintando la ciudad por si quieres buscarme Para que sepas por dónde encontrarme En el mismo banco del parque de siempre Si no es por ahí, escurrándote el fin de Pa' luego emborracharme y no estar tan triste Cierro los ojos pa' poder mirarte Un día hablé de más y empecé a callarme Pienso de más y no puedo dormirme Contando ovejitas hasta morirme Recuerdo historias que me dijiste Recuerdo cartas que me escribiste Recuerdo cada cosa que contaste Y te encontraste un desastre antes de irte Miré pa' atrás para ver si me viste Volví a pasar jugando al despiste Yo soy un pájaro y ella salviste Uf, como baila, uf, como viste Ver que creciste, que avanzaste, que viviste Poder cocinarte antes de dormirte Quiero portarme y poder sonreírte Calla y te he rayado pensando en qué decirte Si te he preocupado, lo siento por lo que hice Churito y callao, solo me falta un chrisler Pero tan apañao que todo parece un chiste Uh, qué bueno que viniste Yeah, qué bueno que llegaste Besitos en el cuello como un cisne De la mano pajaritos por el parque Uh, qué bueno que viniste Yeah, qué bueno que llegaste Besitos en el cuello como un cisne De la mano pajaritos por el parque Cervezas con el solecito Hablando de todo, de amores, delitos De ropa, de zapas, rodeados de litros De ser la más guapa y de hacerlo bonito Uh, bien acurrucaditos Haciendo fotitos con morritos Viendo videos de perritos Me lleva la chica más guapa de todo el gallito ¡Suscríbete al canal!